Noticias de última hora. Esta semana podría ser más grande que la anterior en cuanto a materia regulación de criptomonedas en los Estados Unidos. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, vamos a fijarnos en la siguiente noticia. El Senado podría aprobar el proyecto de ley, la ley FIT-21, la cual ha sido ya aprobada por el Congreso. Esto significa que la SEC se le va a retirar el poder de regular las criptomonedas. Ojo con esta parte porque es súper, hiper, mega importante que le quitemos el poder a la Comisión de Bolsa de Valores. De esa forma a Gary Gensler se le quita la varita mágica, se le quita ese poder, por lo tanto ya no podrá actuar como estaba actuando hasta ahora contra el mercado de criptomonedas en contra de XRP. A partir de ahora se cambian las cosas en los Estados Unidos si al final esta regulación, este proyecto de ley, la FIT-21, se aprueba en los Estados Unidos, en el Senado. Dice, en otras palabras, el caso SEC vs. Ripple llegaría a su fin de inmediato. Bueno, yo realmente pienso que no va a llegar a su final de forma inmediata, aunque se ha aprobado este proyecto de ley por el Senado, porque aún hay una demanda en marcha, hay una demanda en curso, que está en la fase de remedios ya finalizada. Quiere decir que falta, pues, que la jueza analiza a Torres, el juez analiza a Torres de culpar dictamines a fallo final, el brito final. Pero, no va a cambiar, o mejor dicho, no va a terminar de forma inmediata el caso Ripple vs. SEC. No, eso aún no va a pasar. Primero, tenemos que ver la finalización de la fase de remedios, cómo al final se termina. Ya sabéis que están ahora mismo pugnando por ver si la SEC consigue poner en público esa documentación comercial, en la cual se incluyen dos cuentos comerciales que ha realizado Ripple en la venta de XRP, o, al final, se mantienen privados esos documentos y, además, se toma o no se toma en consideración el testigo Andrea Fox. Pero, bueno, aquí lo más importante es enfocarnos en esto, la ley FIT-21, la ley que viene a regular el mercado de criptomonedas en los Estados Unidos. Es muy importante, sí, porque es lo que veníamos pidiendo de hace unos cuantos meses y es lo que pide Ripple en los Estados Unidos para poder operar de forma totalmente, bueno, pues, totalmente normal, ¿no? Tener, pues, un marco regulatorio al cual yo, como Fintech Ripple, me podré acoger y también las instituciones se podrán cenir a ese proyecto de ley. Pero si no existe una regulación, es de lo cual nos quejábamos, ¿no? Si no hay un proyecto de ley, ¿qué es lo que prevalece? Entonces, no sabemos las reglas del juego exactamente. Cuando digo regla del juego, me refiero a las reglas que tienen que cumplir las instituciones y las empresas de cifrado, las empresas de criptomonedas para no ser demandadas por la SEC. Ahora ya parece ser que tenemos todo esto un poco más claro y parece ser que Estados Unidos ya mete una marcha más hacia adelante para regular el mercado de criptomonedas. De hecho, Donald Trump salió ayer, o antes de ayer, si no me equivoco, diciendo que Estados Unidos debe ser líder en el sector, ¿de acuerdo? Y las elecciones este año van a girar en torno a las criptomonedas. Las elecciones van a ser para Bitcoin y el mercado de criptomonedas. Totalmente porque daros cuenta de que son las primeras elecciones en las cuales se ve tanta presencia cripto, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que en cualquier momento podemos ver, bueno, en cualquier momento, cuando se dan las elecciones que se van a dar a finales de este año, una vez que tengamos un nuevo presidente, habrá cambios, habrá cambios en la SEC, habrá cambios en la FED, como veníamos comentando últimamente. Va a haber cambios y además cambios, diría yo, radicales en Estados Unidos, ¿eh? Estar atentos, chicos, estar atentos porque vienen cambios bruscos en los Estados Unidos y obviamente hay que estar atentos a todo lo que surja en los Estados Unidos por lo que va a afectar al resto del mercado, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejaros un like y hasta el próximo vídeo, chicos.